Suban, levanten, los pibes que tienen aguante Así como yo, así como yo Así como yo, así como yo Suban, levanten, los pibes que tienen aguante Así como yo, así como yo Así como yo, así como yo, así como yo No van, levanten, los primeros que tienen la guante Así como yo, así como yo Como la partusa, como la partusa El mochichorro y la mancha Que tiene guante, agita con la mano para adelante Porque sabrás Dale guajito, tírate un paso Que los pibes que ahora levantamos el brazo Dale guajito, tírate un paso Que los pibes que ahora levantamos el brazo So van, levanten, los pibes que tienen la guante Así como yo, así como yo Así como yo, así como yo So van, levanten, los pibes que tienen la guante Así como yo, así como yo So van, levanten, los pibes que tienen la guante Así como yo, así como yo Así como yo, así como yo So van, levanten, los pibes que tienen la guante Así como yo, así como yo So van, levanten, los pibes que tienen la guante So van, levanten, los pibes que tienen la guante Así como yo, así como yo Así como yo, así como yo So van, levanten, los pibes que tienen la guante